Muy bien amigos de La Previa, estamos en Las Cañetas, vinimos a John John para venir a compartir acá con tus compañeros, compañera. Amigos de La Previa, más que entendido esta noche estamos en John John y hay un duelo, una batalla de barman haciendo flex, dale. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te llamás? Javier, me llamo. Javier, decime una cosa, ¿cuál es el trago que me recomiendas? Y la caipirinha con licor de maracuyá. ¿Este es tu mejor trago, el que mejor te sale? Es el mejor trago. Vos que sos barman, así sos lindo, ¿levantás muchas chicas? Y a veces se gana, a veces se gana cuando hay gente, se puede. Y generalmente la estrategia es dejar el teléfono, uno después llama, la estrategia es bar. ¿Vos tenés una agenda secreta? Y uno tiene siempre una agenda secreta abajo del colchón. Tenés un doble chip, ¿verdad? Hay un doble chip, hay un doble chip que se cambia a la noche. Voy a apagar el teléfono, no se apaga nunca, se cambia el chip, no. Bueno, decime una cosa, si vengo yo del otro lado de la barra y te pido el teléfono, ¿me lo das? Sí. Bueno, después te lo voy a pedir entonces. ¿Sabés lo que quiero? Un trago para calentarme. Y un trago fuerte, entonces vamos a preparar, vamos a preparar algo fuerte. Ahora con vos, ¿te? ¿Ahora te puedo entrevistar yo? Bueno, dale. Bueno, ¿y vos sos de calentarte seguido? Sí, sí, la verdad que sí. Cuando me dan tragos como los que me das vos, sí. Vamos a prepararlo entonces. Lo logré. Lo logré. Lo logré.